Me desea, baby, lo nuestro es como una aventura, me gusta, si no cabe duda que yo, te voy a hacer gritar mi nombre y despacio, con ganas de hacer el amor, bailemos suave, pegadito como tu sabes, te gusta el suave, tú te la sabes, con ganas de hacer el amor, bailemos suave, pegadito como tu sabes, te gusta el suave, tú te la sabes, yo quiero amanecer contigo, baile 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 Quizás la piel me envuelve.